Vamos a hacer que responda, Presidenta, el Ingeniero Yoni, Ingeniero Economista. ¿El Ingeniero Economista tiene usted la palabra? Señora Presidenta, ante todo tengo ustedes muy buenos días, con todos los congresistas de la misma manera. Por intermedio de usted, lo que acaba de decir la congresista Aramayo es verdad, pero en ningún momento la Autodema ha autorizado, eso es falso. Si tiene alguna documentación nos gustaría que lo muestre, pero es completamente falso. Yo le voy a pedir un favor, señor. Usted está en una comisión investigadora y se va a dirigir con todo el respeto. Ya, vamos a respetarnos, acá estamos dando la opción, estamos investigando, y no está usted para combinar a quienes investigan que muestren tal o cual cosa. Entonces nos vamos a dirigir a través de la presidencia, y segundo, vamos a bajar el tono de estas preguntas que les formulamos con el mayor respeto y agradecemos cada una de sus respuestas. Vuelva usted a ensayar una respuesta, por favor. Bueno, de todo pido disculpas a cada uno de ustedes si ha sido mal en dirigirme. Si es cierto, el gobierno regional se ha llevado un millón que acaba de mencionar, pero lo ha devuelto, lo ha devuelto a Autodema el financiamiento. Entonces no se ha malversado ningún fondo, con eso quería saldar la respuesta. La fuente, la fuente de esta denuncia, señora Presidenta, es el diario Correo en fecha 3 de junio del año 2019, y no es suficiente con que el dinero se devuelva para que se materialice un error. Solo el hecho de la transferencia ya constituye una falta. Lo que me da lugar, señora Presidenta, a la siguiente pregunta. Existe una alerta, señora Presidenta, que ha emitido la Oficina de Control Interno que investiga Autodema. ¿Y respecto a qué está investigando Autodema? Respecto, señora Presidenta, a un diplomado de especialización en contrataciones y adquisiciones con el Estado a favor de funcionarios del gobernador Cáceres-Yica. ¿Para qué? Para que regularicen sus deficiencias, aparentemente varios de los funcionarios de la gestión del gobernador regional Cáceres-Yica no tienen el perfil adecuado. Entonces, ¿qué se habría optado, señora Presidenta? Por contratar diplomados de especialización que permitan que estos perfiles se adecúen al cargo. Lo grave sería, señora Presidenta, es que estos perfiles serían pagados con cargo al gobierno regional. Yo quisiera, por favor, que nos precise qué tan cierta es esta denuncia a través de la presidencia. ¿Va a responder el... ¿Para que pueda contestar? Con su permiso, el abogado. Con su venia siempre, señora Presidenta. Efectivamente, la afirmación que hace la congresista es cierta. Lo ha realizado, o sea, se ha realizado el contrato mutuo con la anterior gestión. Nosotros hemos recibido ese encargo. O sea, que el contrato ya estaba vigente para que nos den clases de capacitación sobre contrataciones con el Estado. Ahora bien, no era para cumplir un perfil. Simplemente era para capacitar. Y esto data de agosto del 2018. Frente a eso, habían dos posibilidades. Uno que se pague y los funcionarios no se nutran de ese conocimiento. Se ha tomado la decisión adecuada. Y yo particularmente he asistido y he contribuido con mi aprendizaje. Y creo que hace bien el Estado en poder capacitar a sus funcionarios. Pero no para cumplir un perfil. En caso mío, yo soy doctor. No me están educando para cumplir un perfil. Si no me están capacitando. Pero, como repito, eso ha sido en septiembre del año pasado, la anterior gestión que suscribió un contrato con la universidad que hace referencia a la congresista. Muchas gracias. Gracias a usted por su respuesta a través de la presidencia. Lo ideal es que en el Estado haya gente competitiva y preparada. Y sí creo que se tiene que invertir en el capital humano. Lo que no creo es que este tema tenga que venir a subsanarse en el ejercicio de un perfil. Y eso es lo cuestionable. Lo cuestionable es que yo contrato a alguien que no reúne el perfil y que a cargo, gerario del Estado, yo lo capacite para un determinado perfil. Muchas veces el Estado capacita a sus funcionarios en el extranjero y estos deben volver al país para poder satisfacer con su experiencia. La meritocracia es una responsabilidad estatal, pero no para subsanar perfiles. Ahora, ustedes dicen que esta fue una decisión pasada en la gestión anterior, pero lo que la implementan ustedes. Entonces serían tan responsables, no solamente de la decisión, sino de su implementación, en el caso que esta haya sido, para reunir el perfil adecuado. Entonces, yo, señora Presidenta, a través de la Secretaría Técnica, solicito que se nos pasen todos los actuados en esta materia. ¿Cuándo se firma el convenio? Porque lo más grave, además, es que se firma un convenio con una entidad que no reúne los requisitos mínimos exigibles por la SUNEDU. Entonces, ¿con quién estaríamos contratando estos encargos para capacitación? Finalmente, señora Presidenta, solicito que el señor Gobernador Regional nos haga llegar el cuadro de asignación de personal para el tema de Autodema, que es un tema que nos ocupa en esta Comisión Investigadora, los perfiles y cuadros de cargos directivos que estén de acuerdo a la toma de decisiones que se tienen en este escenario, donde hay millones de millones de por medio. Quiero pasar al tema de los pagos, señora. Yo quisiera contestar. Con todo gusto, señor Presidente. No lo voy a permitir, con todo el respeto, de que indique que no son buenos cuadros. Estos señores son profesionales arequipeños, miren usted. Son characatos, gente que tiene experiencia, gente que tiene perfil. Entonces, está ofendiendo a mi equipo técnico al indicar de que no tienen el perfil. Tienen el perfil. Eso he dicho, señora Conocista. Y lo otro, quiero indicar de que ese curso ya se ha venido con convenio anterior, que va a capacitar a nuestra gente. Tenemos que invertir en capacitación a nuestros funcionarios. Solo quería decir eso. Gracias. Yo no le voy a permitir a usted que no me permita decir lo que esté en mi derecho. Y le voy a decir algo. Yo no he tratado mal a nadie. Absolutamente a nadie. Reivindico las capacidades subnacionales. Me parece importante tener a gente arequipeña, a gente provinciana, a gente de Cayoma, a gente de Condesullos. Creo que los provincianos tenemos que escribir la historia del país. Y estoy yo refiriéndome con absoluto respeto. Lamento, gobernador, que no entiende el sentido de mis palabras. Pero tampoco le voy a permitir que me desautorice. Y bueno, continuando en este tema, señora Presidenta, me parece importante que el señor gobernador nos explique lo siguiente. Cuando nos reunimos y nos atendió en la sede del gobierno regional de Arequipa, nosotros solicitamos que la Contraloría de la República ingresara 10 días a Autodema. Iniciaba el gobernador regional su gestión. ¿Y por qué era importante que ingrese a Autodema? Porque hay que transparentar una gestión que a todas luces fue compleja, que paralizó el proyecto, que amarró el cierre financiero del proyecto a decisiones como estas. Y que hoy, señora Presidenta, nos pone en el extremo de saber si es viable o no el proyecto Máquiz de Guadalajara, o que es más, que la concesionaria cobre al gobierno regional un costo de oportunidad de tener paralizado el proyecto. Yo quisiera, señora Presidenta, que el señor gobernador tenga la gentileza de explicarnos si ingresó a Autodema durante este periodo de 10 días, si se les dio las facilidades, ¿Cuál es el producto que le ha cursado a Autodema a partir de estos hallazgos? Si los tiene notificados o no, para que convoquemos al señor Contralor Nelson Schack y pueda, porque hay que hacer una precisión, señora Presidenta. La Contraloría en Arequipa ve proyectos menores. Majes Iguas II es un proyecto que tiene competencia a través de la Contraloría General de la República en Lima y le corresponde al Contralor Schack dar cuenta de esa intervención que lo que tenía que ver fundamentalmente eran los pasivos de la gestión anterior. Para que pueda contestar, señor gobernador. Nosotros somos una gestión transparente y lo hemos demostrado como alcalde de Provincia de Cayoma. Inmediatamente nosotros hemos invitado a la Contraloría y en todo caso va a responder el doctor. ¿En qué momento está la Contraloría? Doctor, para que pueda contestar. Siempre con su venia, señora Presidenta. Me voy a permitir utilizar unos cuantos segundos. Ni bien asumimos este reto que es importante el gobernador indicó cuatro principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales es la legalidad, la transparencia, la buena fe. En el sentido de la transparencia cuando usted estuvo presente, señora congresista Aramayo efectivamente se le invitó a la Contraloría y tuvimos la suerte, digo de que nos visitara dos días. En esos dos días le recabamos toda la documentación correspondiente. Para nosotros es saludable como gestión y para el Estado peruano. Debemos de trabajar con esos principios. Se le entregó la documentación y como lo dije hace unos minutos ya nos llegó el documento de resultado donde dice según una de sus conclusiones que la anterior gestión no entregó a punto el saneamiento físico y legal de los terrenos. Hace una observación. Entonces nosotros estamos levantando esa observación y vamos a cumplir de acuerdo a nuestras obligaciones pertinentes. Muchas gracias. Señora Presidenta, entonces agradeciendo la respuesta del doctor si es necesario invitar al Contralor para que exponga ante esta comisión los resultados de esos hallazgos de la gestión pasada. Se me hace absolutamente preocupante que un proyecto que tiene una inversión tan importante no tenga el saneamiento físico y legal que finalmente es algo que paraliza los proyectos. ¿Dónde invierto yo si no tengo la capacidad? Me pide una interrupción de invertir si no hay saneados proyectos. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Siempre con su venia, señora Presidenta. En efecto, la anterior gestión no completó en sanear los terrenos físicos legales. Entonces, esta gestión ya tiene mapeado y ya tiene gatillado y ya tiene un presupuesto. Incluso tenemos ya un porcentaje de avance y pensamos concluir a más tardar de la firma si se firmara la adenda la adenda 13 en seis meses para entregar el control del proyecto lo que quiere decir el saneamiento físico legal. Estamos trabajando. Muchas gracias. Señora Presidenta, tengo dos preguntas finales que hacer. La primera tiene que ver qué se ha hecho respecto al pago aparentemente ilegal del 96% de servicios a la supervisora. No se entiende y quisiera que me precisen por favor porque podría estar en error. ¿Se tiene un avance físico del 16% del proyecto? ¿Cuál fue el avance físico del proyecto a la fecha después de tantos años? Tengo la cifra que es 16% y que se le ha pagado a la supervisora por encima del 90%. Entiendo que este pago lo hizo la gestión anterior de la señora Osorio. Se ha observado, se ha objetado, se ha mandado a la OSE, a la Contraloría. ¿Qué decisiones ha tomado su gestión, por favor? Va a responder el doctor. Tiene la palabra, doctor. Nuevamente, con su venia, señora Presidenta. En los contratos de APP necesitamos necesariamente un supervisor. Entonces, ¿perdó? Necesitamos necesariamente un supervisor. Quiero empezar esta exposición indicando lo siguiente. cuando se asume la gestión no se ha realizado un solo centavo de pago a la concesión, perdón, a la supervisión especializada por recomendaciones legales, por recomendaciones técnicas. Vuelvo a insistir, en este periodo no se ha pagado un solo centavo a la supervisión especializada. Asimismo, los pagos que se realizó a la supervisión especializada se realizaron en dos aspectos. Uno, respecto al contrato número uno, referente al TUO. En ese pago, como usted bien lo ha dicho, ya tenemos un 95% realizado el pago. No es nuestra gestión, es la gestión anterior. Y de ese hecho, ya se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público para que, en virtud del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Decreto Legislativo 052, en sus artículos 95, ejercite las acciones penales pertinentes. Y hemos puesto de conocimiento en cura de legalidad y de transparencia. Asimismo, en la anterior gestión se han realizado pagos a la supervisión especializada con recursos ordinarios, lo cual no está previsto en el TUO, por cuyo efecto estamos realizando nosotros las gestiones del caso para realizar, es decir, todo el financiamiento económico ingrese al Fideicomiso. una vez ingresado al Fideicomiso se realicen los pagos a la supervisión especializada y al concesionario. Esa es la óptica, esa es la orden del gobernador, del gerente ejecutivo, nosotros queremos realizar nuestras actividades conforme a ley. Eso sería en relación a la pregunta que realiza usted, señora congresista. Gracias, doctor. Antes de cederle la interrupción al congresista Dávila, entonces, acá han identificado ustedes dos problemas respecto a la gestión anterior. Primero, un pago aparentemente no justificado y segundo, un origen de pago inadecuado que se paga con recursos que no correspondían. Y me pidió una interrupción pero yo quería que usted, más o menos doctor, pudiera comentarnos a grosso modo con cargo a regularizar con documentos cuántas denuncias se han formulado a nivel del Ministerio Público, de organismos de control interno, de contraloría a la gestión pasada por este tipo de irregularidades. Con su venia siempre, señora Presidenta, este es un delito continuado en caso de existir. Yo no soy quien para decir porque no es mi función de ser Ministerio Público ni tampoco soy fiscal. Cuando se evidencia algún indicio razonable de la comisión de un hecho delictual, yo como abogado recomiendo y remito a la Procuraduría para que la Procuraduría del Gobierno Regional inicie las acciones penales. En efecto, hay denuncias penales y también hay procesos administrativos que son más de uno. No lo tengo espesamente, pero me comprometo a hacer llegar a su despacho en el momento más oportuno. Le agradezco mucho, Presidenta. Si usted lo permite, me ha pedido una interrupción de congresista Dávila. congresista Dávila tiene uso de la palabra. Sí, Presidenta. Muchas gracias, congresista Ramayo. Solamente para complementar respecto a la situación que viene teniendo la supervisión y las irregularidades que se han cometido en todo caso en los pagos, dado que el avance de obra, como lo ha dicho muy bien, la congresista Ramayo está en un 16% y ya se le ha pagado el 95, el 97% de la primera etapa, que son 11 millones aproximadamente. Lo que me preocupa a mí, Presidenta, es la situación de la supervisora frente a lo que se viene manejando en la cuestión del cambio tecnológico. ¿Cuál va a ser la posición de la empresa supervisora respecto a la aprobación de cualquier cambio que se haga? Sabiendo que ya está en una falta y sabiendo que ha hecho cobros excesivos y que dentro del contrato que se tenía establecido, dentro de los 30 primeros días tenían la oportunidad de paralizar cualquier situación que no beneficie, digamos, en todo caso al proyecto y que incurra en una irregularidad. Por lo tanto, creo yo que es importante que el asesor legal nos informe cuál sería la situación doctor, a través de la presidencia, cuál sería la situación de la supervisora actualmente y cuál sería la posición de ella mismo respecto a la aprobación en todo caso de la adienda o del cambio tecnológico que se está realizando en ese momento sabiendo que hay pagos que exceden digamos el avance de obra frente a los pagos que se han hecho en la supervisora. Para que pueda contestar doctor. Agradezco la pregunta y por intermedio suyo señora presidenta y con su venia. Solo voy a graficar para que nos podamos ubicar cuál es la relación que tenemos con la empresa supervisora. Tenemos dos contratos, un contrato principal que supervisa las actividades en cuyo caso el monto total es de 11.5 millones de dólares de los cuales se ha pagado con cifras específicas 10.800 y la base de obra es el que hace referencia la congresista de Arequipa Alejandra Aramayo. Asimismo tenemos un segundo un perdón una adenda uno al contrato principal y que es esta adenda uno al contrato principal lo que estoy mencionando no es esta gestión es de la gestión anterior cuando inician las las conversaciones entre la concesionaria y el concedente para experimentar el cambio tecnológico y una posible adenda 13 suscriben un contrato de suma alzada y cuál es el monto 2 millones de dólares entonces ese monto se encuentra pendiente y los 10.800 se han realizado con recursos ordinarios que no debió de ser se debió de realizar los pagos por el fideicomiso entonces como vuelvo a repetir esta gestión no ha pagado un centavo alguno si bien es cierto son deudas existentes de las anteriores gestiones y que se tiene que honrar pero por los mecanismos y con la transparencia debida por eso es de que vamos a plantear a la supervisión especializada primero que si va a cobrar lo haga mediante un arbitraje porque no se pueden convalidar hechos que posiblemente no hayan sido los correctos tampoco yo soy quien para juzgar tenemos una deuda tenemos una deuda de la del fraccionamiento de la octava cuota que en total hacen 578 mil esos 578 mil de las conversaciones con la transparencia y la publicidad y instituciones del estado lo van a realizar vía arbitraje ahora necesitamos como bien dijo el congresista Horacio Sergio Dávila necesitamos que se pronuncie el supervisión especializado entonces ya se le ha enviado un documento en la cual se le indica que estamos haciendo las gestiones para incorporar al fideicomiso y la respuesta hemos quedado y que se va a realizar el día de hoy ¿por qué? porque la supervisión especializada tiene una casa matriz que es en Japón entonces nosotros queremos darle celeridad transparencia a este proyecto entonces hoy día se comprometió el señor David Valenzuela a comunicarnos formalmente cuál es su decisión ese es el estado de las cosas y espero haber absuelto a la pregunta que me realizó la congresista Aramayo muchas gracias gracias presidenta desde que se firme el contrato el 9 de diciembre del año 2010 se han sucedido un conjunto de adendas la adenda 1 la 2 de junio del año 2011 la 3 de diciembre del año 2011 la 4 de marzo 2012 la 5 de febrero del año 2013 la 6 del año 2014 de febrero del año 2014 la 7 de julio 2014 y podría continuar varias de estas adendas señora presidenta a través suyo han tenido por objeto la ampliación de plazo quisiera que me contesten por favor si esta ampliación de plazo ha generado un sobrecosto al proyecto primero segundo si fue justificado y tercero si tenía los informes pertinentes para su suscripción quien estime comandante señor gobernador para que usted designe quién es la economista va a responder permítame señora presidenta las dos respuestas la primera respecto a la supervisión la supervisión efectivamente tiene dos contratos un contrato de la fase 1 de las obras que son aportadas con el estado y el contrato 2 para las obras ejecutadas con fondos del concesionario la supervisión entra a trabajar el 4 de enero del 2016 y su contrato es por tiempo por 21 meses si no me equivoco y se le ha venido haciendo los desembolsos trimestrales por un monto total como dijo el abogado de 10 millones 800 consecuentemente ese contrato es por tiempo terminado ese periodo contratado también concluía su contrato en ese entendido el supervisor suspende sus obligaciones y en el año 2018 se hace una leyenda adicional que es la que ha hecho referencia el abogado se le pagó con recursos ordinarios porque no había forma de pagarle a través del fondo en fideicomiso en razón de que el contrato en fideicomiso no lo acreditaba como acreedor principal al supervisor solamente al concesionario y el concesionario debía incluir dentro de su valorización el monto de la supervisión estábamos supeditando al supervisor de la obra al pago o a la voluntad del concesionario este hecho se informó al MEP para ver la forma de regularizar se nos explicó de que el el fideicomiso se constituye con fondos principalmente recursos determinados cada año sobre cada año etcétera esa es la constitución de la fuente de recursos para la concesión y cuando no tuviéramos suficiente aporte de recursos determinados podríamos usar las otras fuentes recursos ordinarios operaciones de endeamiento etcétera etcétera en ese entendido como los recursos determinados y si no hubieran los ordinarios teníamos que depositarlos en el fideicomiso para pagar al concesionario y o a la supervisión con ese entendido hicimos este desembolso a la supervisión con recursos ordinarios porque no podíamos pagarlo a través del fideicomiso cosa que se ha comunicado como repito al MEP respecto a la segunda pregunta está referida a las adendas ampliación de plazo informes que ha impactado económicamente efectivamente las doce adendas la mayor parte son por ampliaciones de plazo y la adenda número cuatro es la única que reviste que está con el objeto de reiniciar las obras perdón los estudios que podían ejecutarse ya que el tribunal constitucional suspendió la obligación de hacer obras no podíamos hacer obras pero si podíamos hacer los estudios y expedientes técnicos la adenda cuatro permitió habilitar fondos para que el concesionario ejecute los estudios definitivos el resto todas han sido como dijo ampliaciones de plazo por vencimiento de los términos del contrato el mayor monto que ha significado del presupuesto original de ciento veinticuatro que era a quinientos cincuenta punto cuatro es un veintinueve por ciento adicional como ciento cincuenta millones de dólares que se ha incrementado el valor de la obra gracias o por por mala suerte por este problema que nos generó el gobierno regional de Cusco este hermano este hermano departamento nos ha nos ha hecho que perdamos que que el estado tenga que invertir ciento cincuenta millones de dólares adicionales con todo gusto congresista pasa tiene la interrupción congresista pasa gracias señora presidenta y gracias a mi colega Ramayo hablando de dinero todos sabemos de que hay un presupuesto de ciento ochenta y dos millones más o menos que tiene Autodema y hasta el momento se ha gastado veintiséis millones señora presidenta quisiéramos saber en qué se ha invertido estos veintiséis millones en qué se está gastando pregunta puntual para Autodema para que pueda usted designe señor gobernador quien va a contestar la economista permítame señora presidenta el el proyecto a la fecha como resultado de la concesión al concesionario se le ha pagado ciento catorce millones de dólares esto a través de cinco valorizaciones y dos reiteros por por retenciones ciento catorce millones de dólares y a la supervisión como repito los diez millones ochocientos que debieron pagarse por por el fideicomiso del presupuesto de este año tenemos un presupuesto que básicamente está financiado como alrededor de ochenta y dos millones de soles con recursos de operaciones de crédito para el cumplimiento de las obligaciones que tengamos para el pago del concesionario en este año monto que nos resulta insuficiente porque el concesionario de acuerdo al calendario de desembolsos que tenemos previstos de acuerdo al contrato requerimos para este año ochenta y tres millones de dólares y con esta negociación que estamos evaluando para incorporar o no la adenda trece el concesionario está requiriendo aproximadamente cincuenta y tres millones de dólares como siguiente desembolso quinto desembolso el resto de gasto es gasto corriente que significa el pago de remuneraciones de bienes y servicios que ejecuta la segunda etapa del proyecto para eso se debe de que hay una baja ejecución de este gasto sin embargo también tenemos obligaciones de reembolso al MEP por comisiones e intereses que están programadas de acuerdo a un calendario y estamos reembolsando o cumpliendo con estas obligaciones de pago al MEP de los fondos que el MEP paga al préstamo de la CAP de la Corporación DINES Fomento gracias para continuar entonces y terminar este rol de preguntas presidenta el gobernador regional de Arequipa ha expresado en diferentes momentos y no con falta de legitimidad que Majes Iguaz II tiene que ser para los arequipeños cuando hemos revisado desde el Congreso de la República proyectos como Olmos porque el proyecto Olmos ha estado dentro del paquete de proyectos investigados por una comisión investigadora del Congreso que fue la Comisión Lava Jato se observó algo presidenta que porque tiene similitudes al proyecto Majes Iguaz II a ver en hectáreas 38 mil hectáreas un proyecto agroexportador un proyecto que tenía que optimizar y ampliar la frontera de riego que fue un proyecto que no cumplió el objeto que se cumplió porque grandes empresas se compran terrenos subsidiados en gran medida con inversión del Estado a través de APP por ejemplo que son las autoridades regionales que se beneficiaban porque ahí hemos visto que el gobernador regional del norte compró a precios diferenciados la hectárea y tuvo negociaciones preferentes y diferentes que hoy investiga el Ministerio Público entonces me parece legítimo que se diga que un proyecto de esta envergadura beneficie a los arequipeños no se está en contra de él bien como hemos podido ver el gobernador regional de Alequipa Elmer Cáceres Yica ha dado cuenta sobre el proyecto Majestiguas 2 y esta comisión investigadora sus miembros las respuestas a sus inquietudes no obstante señala que ha sido absolutamente transparente durante su gestión que recién asumido en enero de este año y que muchas situaciones que se dieron como la adenda fue desde septiembre del 2018 razón por la cual pues no corresponde a la actual gestión pero que puntualizó a su vez que están en un proceso de evaluación junto con la Contraloría General de la República y con el MEF el tema de las exigencias y financiamiento así como el proceso económico de este importante proyecto aclaró además que es absolutamente transparente y el trabajo conjunto bien nosotros a esta hora de la mañana nos vamos a trasladar